He escuchado a mi compañera de país, Irene Montero, hablar del problema sistemático de la violencia de mujeres cuando ella ha aprobado como ministra una ley que hasta el momento ha provocado el beneficio de 1.205 criminales sexuales, pedófilos y violadores entre ellos y ha permitido la escarcelación en mi país de 121 criminales sexuales, la inmensísima mayoría, como entenderán ustedes, contra las mujeres. Por eso me gustaría preguntarle, ya que la Blue Card no ha sido posible, preguntarle a la señora Irene Montero si su política de reducción de mujeres maltratadas se basa en matarlas usted mismas con sus políticas al liberar a dichos criminales o si es más bien regularizar a millones de africanos para que acaben ellos mismos con ellas. A ver si nos lo puede explicar. Muchas gracias. Lo que ha hecho usted no es ético porque la colega ya no va a poder responder en el turno espontáneo de intervenciones. El turno espontáneo de intervenciones es para que cada uno diga lo que quiere decir, no para acusar a nadie.